¡Yupi! 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 ¡Ay! ¡Esto es vida! ¿Yo acá, chicos? ¿Verdad? Nosotros acá estamos enamorados Yo de mi ratucita blanca Yo de mi catabón Yo de mi cualquier cosa ¡Yupi! 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 ¿Y quiénes son esos manes? Yo no los conozco Que no escuchaste lo que... ¿Qué? ¿No escuchaste lo que dijeron? Nosotros somos los Ruli Manes Yo soy Ruli Y yo soy Manes Y juntos somos los Ruli Manes ¡Sí! ¡Nosotros somos malos! ¡Sí! ¡Nosotros somos muy malos! Todo lo que ven aquí nos pertenece ¡Eso quiere decir que esas chicas nos pertenecen! ¡Sí! ¡Esas chicas nos pertenecen! ¡¿Qué?! Tranquila, tranquila, chicas Tranquila, tranquila Que nosotros la vamos a defender ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¿Con que ustedes la van a defender? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién dijo miedo? ¡Nosotros no tenemos miedo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Nosotros no tenemos miedo! ¿En serio, en serio, güey? ¿No tienes miedo? ¡No! ¡Ay! ¡En serio, estoy lindita! ¿No tienes miedo? ¡No, mi ratoncita blanca! ¡Ay! ¿En serio, Magacho? ¿No tienes miedo? ¡No! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¿En serio, Pupira? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! Anda chinitas, tú primero ¡No, qué se va a ver por cara! ¡Anda poco! ¡Ya! ¡Verdad! ¡Tienes miedo! ¡Yo les gano, porque son chiquitos, mira! ¡Mira! ¡Son chiquitos! ¡Ya, para donde salgo ella! ¡Ya que yo sí voy! ¡Ah! ¿Vas a hacer algo? Ay, ay, no, yo era una brometa, yo, yo, yo mejor me voy Chicos, 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 su mamá son grandotes, yo dije que eran chiquitos Sí, mejor no peleemos chicos, ¿verdad? No, 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 no Y ustedes dijeron que no tenían miedo Sí, ustedes no tienen miedo Ustedes son fuertes Sí, 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 tú también No, mejor ya no peleemos Ah, con que ahora ya no quieren pelear Pues me hicieron enojar Los espero a las 3 de la tarde en el ring Y si no van, no van a querer que regresen Vámonos Ah, me olvidaba La Rosalía Escuchan los chicos, a las 3 de la tarde nos esperan Nos van a aniquilar Jesús, sí, y por cierto, ¿dónde es ese ring? Aquí en Gambada, el Taurus Ah, ya, y esos manes se van a boxear Sí, los primanes son boxeadores Ok chicos, en posición ¿Quieren aprender a boxear? Sí A ver, a ver, a ver, no los escucho ¿Quieren aprender a boxear? Sí ¿Para qué quieren aprender a boxear? Para proteger a nuestras chicas A ver, a ver, a ver, a ver Creo que una hormiga me quiere picar ¿Alguien habló? Para proteger a nuestras chicas No te escucho ¿Alguien habló? Para proteger a nuestras chicas Ok, eso quiere decir que vamos a aprender a boxear Por amor ¿Quién quiere pelear por amor? Yo No No, no se escucho ¿Quién quiere pelear por amor? Yo Bien Sarigüeya, dime el paso Sarigüeya, desde hoy voy a ser tu comandante Tu oficial Tu líder ¿Por qué? Porque yo te voy a enseñar todo lo que yo sé ¿Estás ok? Sí ¿Estamos ok? Sí ¿No te escucho? ¿Estamos ok? Sí Ok, Sarigüeya En este deporte tienes que ver siempre a los ojos a tu contrincante Nunca tienes que ver a otro lado Porque tú puedes ser víctima de un golpe si te distrae Si tú lo miras, él te mira Y muévete con él Muévete, muévete Sé como un tigre acechando su presa ¿Estamos ok? Sí ¿Estamos ok? Sí ¿No te escucho? ¿Estamos ok? Sí Ok, Sarigüeya Si es así, chicos, en este deporte no se tienen que distraer Porque una distracción puede ser causa de un golpe ¿Entendieron? ¡Oh! ¡Oye, Sarigüeya! ¿Por qué me pega? Te distraí, que eso tú dijiste ¡Pero todavía no, ve! ¡Vamos en posición, ve! ¡Bien, chicos! ¡Bien! Así me gusta esa actitud Bien, chilenita Siempre cubierto Siempre cubierto ¡Eso! ¡Dale, Sarigüeya! ¡No te dejes! ¡Eso! ¡Todo por amor! ¡En el amor y en la guerra! ¡Todo se vale, chicos! ¡¿Se vale todo?! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, chicos? Estamos entrenando desde delante Y no le ponen empeño ¿Qué le pasa? ¡Eso no está no motivación! A ver, a ver, a ver ¿Qué cosa dijiste? ¡Eso no tiene motivación! ¿No tiene motivación? ¡No! ¡Pues ahí está su motivación! ¡Es por ellas que tenemos que pelear! ¡Eso no tiene motivación! ¡No tiene motivación! ¡Echa del magacho! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Eso! Chicas, chicas, miren cómo entraron los chicos ¡Sí! Pero todo por amor, todo por amor. Sí, pero ustedes creen que ellos llegan a los rulimanes. Sí, creo que sí. Todo por fe, todo por fe. Sí, todo positivo, no negativo. Yo sí creo que va a llegar a ganar. ¡Chicas, chicas! ¡Los rulimanes! ¡Los rulimanes! ¡Los rulimanes! Es hora de poner la basura en su sitio. Sí, es hora de poner la basura en su sitio. ¿Por qué repiten lo que yo digo? Es solo para ponerlo más dramático, pero sí, es hora de poner la basura en su sitio. ¿Y ahora por qué te ríes? Porque somos los malos, pero vamos. Ok, chicos. Llegó la hora. Tras de la tarde, como habían acordado. Eso quiere decir que ustedes son de verdad. Y ahora, de esta esquina, tenemos a los rulimanes. Parece que no son los favoritos. Y de esta esquina tenemos a mis pequeños actores. Parece que las chicas están del lado de ellos. ¿Sí o no, chicas? ¡Sí! Así me gusta. Entonces, ya saben, son algunos round. El que quede noqueado, ese perderá la batalla. De este lado tenemos a Rulli. Y de este lado tenemos a Magacho. Bueno, chicos. Ya saben las reglas. Nada de golpe bajo. Magacho, ¿cuántos dedos ves aquí? Dos. Dos. ¿Cuántos dedos ves acá? Dos. Están en perfectas condiciones. Vamos, que empiece la batalla. Échale. Échale, Magachito. Échale, Magachito. Échale. Ahora, Magachito, no puede ser bien. ¡No! Magachito, responde. Magacho, ¿cuántos dedos ves aquí? Ocho. La batalla la ganó Rulli. ¡Sí! Magachito. ¡Sí! Magacho. ¡Vamos! ¡Vamos! Chilenita, ¿qué es el siguiente? Ay, lo que te enseñé, por favor. ¿Cuál? Tiempo. El primer round ganaste tú, pero mis pequeños actuales son más fuertes. ¿Ok? ¿Estás listo? Sí. Ok. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Bien, mijo. Vamos, chicos. Ya saben las reglas. Que comience el segundo round. Échale, Chilenita. Échale. ¡No, Magachito! ¡No, no, Chilenita! ¡No corras! ¡Chilenita, no corras! ¡Chilenita, dale, Chilenita! ¡Chilenita, ¿qué estás haciendo? ¡Ven, dale, Chilenita! ¡Chilenita, Chilenita, ¿qué estás haciendo? ¡Ven, dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, Chilenita, tienes que rodear! ¡Anda, pelea! ¡Pedea, Chilenita! ¡No, no, no! ¡No, no, no te vayas, no te vayas! ¡Sí! ¡El contrincante! ¡El contrincante! ¡Fue eliminado porque huyó! ¡Ganaste de nuevo! ¡Sí, vamos! ¡Anda para allá, ve! ¡Chicos! ¡Uy! ¡En serio, me están haciendo quedar mal! ¡Y todo lo que les enseñé, ¿dónde quedó? ¡Más gacho! ¡A ver, no, no, mira! ¡Tú sigues ahí acostado, ve! ¡Que no puedes ni con tu vida! ¡Tú igual! ¡Que yo igual! ¡Tú tampoco pudiste que saliste corriendo! ¡Corriendo! ¡Chupi! ¡Ándate, ve! ¡Poqueiro! ¡Es tu oportunidad de vencer a los rumimanes! ¡Vamos! ¡A mí me duele la barriga! ¿Que te duele la barriga? ¡Sí! ¿Qué? Yo creo que yo no te voy a pedir a que tú vayas a luchar, Sarigüeya. Si Magacho siendo el más grande, si Chilenito siendo el más ágil, si Fuqueiro, si Fuqueiro, nada. ¡Nadie pudo vencer a los rumimanes! ¡Peor tú! Yo creo que no te voy a obligar a que pelees. Perdimos. Chicos, a veces las peleas no son buenas. Y no quiero quedar más de vergüenza. Mejor vámonos. ¡No, yo peleo! ¿Tú quieres pelear? ¡Sí, por las chicas! Sarigüeya está seguro. ¡Mira que los rumimanes venció a Magacho! ¡A Chilebón! ¡Te puede vencer a ti! ¡A mí nadie, Magacho! ¿Seguro que quieres pelear? ¡Sí! Pues lo vamos a hacer por esas chicas. Por esas chicas que desde el primer día que llegamos, ustedes quedaron impactados. Por esas chicas que nadie se las... ¡Ay, Magacho! ¡Estás mal! ¡Vamos, Sarigüeya! ¡A pelear! ¡No, no! ¡Ok, chicos! No te vas a llevar a estar fácil. Sarigüeya dice que va a lograrlo. Sarigüeya, ¿lo vas a lograr? Ok, Sarigüeya. Ya saben las reglas. Nada de golpe bajo. ¿Ok? Sarigüeya. Todo está en la distracción. Acuérdate. Todo está en la distracción. ¡Que comience la batalla! ¡Dale, dale! ¡Dale, Sarigüeya! Recuerda, todo está en la distracción. En la distracción. ¡No, Sarigüeya! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Sarigüeya, Sarigüeya, yo por gusto, por gusto te obligué a que pelees. Era mejor que no pelees nunca. ¡Ay, yo sí puedo! ¡Sarigüeya, viviste! ¡Sarigüeya! ¡Ya no pelees, por favor, ya no! ¡Yo sí puedo! ¡Pero Sarigüeya! ¡No puedes contra él! ¡Cállate, yo sí puedo! ¡Así me gusta, Sarigüeya! ¡Rudo hasta el final! ¡Recuerda! ¡A los ojos! ¡Todo está en la distracción! ¡Ese es mi hijo! ¡Dame una cena, dame una cena! ¡Dame una cena, dame una cena! ¡Dame una cena, dame una cena! ¡Sarig! 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 Tengo que ir traerlo, tengo que ir traerlo. ¡Tengo un plan! ¡Mira, no es el chipapa! ¡No, no, no! ¡Todo está en la distracción! ¡Mira, un, dos! ¡Todo está en la distracción! ¡Mira una pizza! ¡Sarig! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!